Buenas noches, parece que ya estamos transmitiendo la conferencia de esta noche con algunos pequeños cambios, como se estarán dando cuenta probando nuevas formas para tener mejor transmisión de imágenes y esperamos que también mejor transmisión de audio en la conferencia de hoy es el Fuego y el Centro Emocional es, bueno, como las conferencias que hemos estado viendo de psicología y obviamente que todo lo que es el trabajo psicológico y ambiental es muy importante como hemos estado viendo también mencionar que tuvimos la oportunidad de poder poner por ahí también un video del Dalai Lama de transmitirlo nos hubiera gustado mucho haber estado allá pero lo pudimos grabar, capturar y compartir no todo lo que hubiéramos querido solo fue un pequeño extracto de una hora porque fueron varias horas y varios días todos siempre la enseñanza, acordémonos que la enseñanza tanto budista o el budismo como el cristianismo se complementan es el trabajo maravilloso de hecho, parte de las conferencias que impartimos están basadas en lo que el maestro nos habla sobre la enseñanza budista o enseñanza del budisita la conciencia el desarrollo interior que es parte fundamental de este trabajo entonces vamos a dar inicio de una vez al tema de hoy en el que vamos a estar cambiando a ver si no se mueve demasiado esto de las imágenes ahora con la computadora desde aquí será más fácil también poderles contestar si leemos una pregunta en el momento podérselas contestar les vamos a pedir a todos que nos están viendo por internet que si quieren hacer alguna pregunta nos esperamos más mejor al final ya que a mitad de la conferencia la estamos desarrollando de igual manera si se corta la comunicación les pedimos los que nos están viendo por internet que nos escriban ahí en el chat para que nos avisen y así poder corregir cualquier error bien después de hecho esta pequeña o breve introducción vamos a ver el fuego y el centro emocional que tan importante es el centro emocional diganme ustedes es muy importante ya que como vemos todo lo que recibimos en el día cuando hablábamos sobre la conferencia de la transformación de impresiones se va a las emociones y cuando una emoción dentro de nosotros no está bien o no la sabemos digerir vamos a hablarlo de una manera entendible es como una comida que pasa cuando una comida no la podemos digerir nos da que nos da una indigestión nos enfermamos psicológicamente hablando vamos a ver que muchas veces nosotros sufrimos de indigestiones psicológicas sufrimos de enfermedades que incluso luego pueden verse en repercusión física psicológica porque alguna impresión o alguna emoción no la supimos transformar simplemente nos comimos la impresión y como vamos a ir viendo ahora es el centro más difícil de controlar podemos a veces controlar nuestro cuerpo físico en cierto momento ¿no? a lo mejor uno está muy cansado y bueno hace un esfuerzo y entra en actividad o incluso la mente que es tan difícil que hemos dicho tantas veces que el centro mental el centro de la mente es muy difícil bueno medianamente podría en un momento dado solucionar el problema de la mente en cierto nivel pero lo que sí es realmente un verdadero ahora sí que son las emociones esas está caramba poderlas cambiar transformar eliminar y para que nosotros podamos comprender de una manera más objetiva esto que estamos hablando hay que entender que nosotros las emociones actúan a través de los diferentes centros y que lo que son los diferentes agregados o defectos psicológicos también actúan a través de los diferentes centros si recordamos en temas anteriores y esto es algo que nos ayuda hablábamos de que hay un centro el centro mental el centro emocional que es justamente el que estamos hablando y luego está el tercer centro que englobaría tres centros básicamente son cinco pero englobamos centro instintivo centro motor y centro sexual bien dice el maestro Samael y esto es algo interesantísimo que en la India cuando un elefante se vuelve loco le ponen si saben que pasa cuando un elefante se vuelve loco a veces ha salido en algunas películas en televisión noticias como un elefante loco destruye ¿no? pisa destruye etcétera de igual manera nuestro centro emocional cuando está descontrolado es como ese elefante loco imagínense ustedes cuántos errores cometemos cuando no 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 vamos a darnos cuenta que se lleva por bandera se lleva por delante a la mente y luego se lleva por delante puede actuar con ira con el centro emocional o el centro instintivo o cuando está descontrolado el centro emocional podría cometer grandes errores en el campo sexual también entonces vean ustedes qué importante es comprender este asunto sobre el fuego y el centro emocional porque obviamente el fuego es lo que rige las emociones como vamos a ir viendo como comentaba en la India dice que se entrecorta la comunicación pero aquí parece que está está todo bien bueno si alguien más se escucha nos avisa por favor en la India vamos a ver un momento vamos a ver bien en la India lo que hacían era justamente poner al lado de un elefante loco un elefante sano de un lado y otro elefante sano del otro que significa que lo ataban con estos dos elefantes para que este elefante se fuera volviendo de acuerdo se fuera volviendo normal de igual manera nosotros tendríamos que hacer para poder controlar nuestras emociones que es lo que tendríamos que empezar a hacer para controlar nuestras emociones usar la mente y el centro instintivo motor y sexual es decir fundamentalmente si en un momento dado estamos con una emoción con un problema se nos murió un ser querido tuvimos un encuentro emocional una disputa y emocionalmente estamos muy alterados lo que tendríamos que hacer es inmediatamente buscar poner la mente en blanco poner la mente relajar la mente o usar a lo mejor el centro motor salir a caminar a correr a hacer otra actividad es decir compensar muchas veces hemos mencionado compensar los centros para que la emoción se vaya equilibrando eso sería también importantísimo bien esto sería el primer punto podríamos decirlo así de trabajo ahora hay que entender que nosotros podemos controlar esas emociones inferiores también podríamos hacerlo con las emociones superiores como de repente pues podríamos si estamos en un mal estado ponernos a escuchar música o a lo mejor leer un libro de la Gnosis o un libro que nos sea inspirador para cambiar el estado emocional y de esa manera compensar el problema de las emociones es que entran lo que conocemos como las emociones negativas las emociones negativas son alimentos de nuestros propios efectos psicológicos muchas veces nosotros alimentamos esas emociones negativas cuando vemos una telenovela películas cuando nos vamos a la pachanga alimentamos las emociones negativas a través de lo que vamos a ir viendo de las críticas alimentamos las malas emociones obviamente con el alcohol y todos los vicios las drogas etc etc porque a través de esas emociones negativas se van alimentando los defectos y es así como desafortunadamente no nos damos cuenta como en nosotros los defectos se manifiestan en los tres centros es como que se acomoda no se han dado cuenta de repente un día no sé por qué hoy no me siento de buenas estoy como de mala pero me van a preguntar es que seguro que algún defecto se ha acomodado en algún centro dentro de nuestra psiquis a lo mejor se acomodó en el centro no sé mental a través de un pensamiento o a lo mejor se acomodó en el centro motor a través de la pereza de repente se acomodó en las emociones a través de un resentimiento y no nos dimos cuenta y ese día estamos como de malas entonces los defectos hay que entenderlos que actúan en los cinco centros de forma diferente y complementaria es decir que el ego de la ira podría actuar en la mente a través de una crítica el ego de la ira podría actuar a través del centro emocional a través de una antipatía y obviamente luego el ego de la ira actuaría después o podría actuar a través sea de una agresión física sea a través de un disgusto sea a través de una indiferencia podría actuar en el centro instintivo incluso en el centro sexual imagínense ustedes porque a lo mejor a su pareja o a la persona que quiere la maltrata sexualmente por despecho por ira entonces vean ustedes como un defecto un mismo defecto psicológico puede estar en diferentes centros y actuar y nosotros ni cuenta nos vamos esto es lo que más cuesta darse cuenta porque no estamos en ese estado de auto observación es muy importante así pues nosotros empezamos con esto que estamos diciendo debajo de las emociones ya sea relajando controlando el centro lo que es la mente y los otros centros para controlar las emociones ya sea buscando emociones superiores ahora bien esto de las emociones inferiores que tanto daño nos hacen esto lo vemos muy marcado porque no somos nunca los mismos observemos ese detalle porque una persona no han observado esto de la antipatía mecánica porque una persona rápido sentimos sentimos una emoción que nos cae bien o una emoción que nos cae mal la famosa antipatía mecánica podríamos decir ahí veríamos inmediatamente un resultado de algo que se está dando pero que no prestamos atención las emociones negativas incluso las personas mejor o con las mejor nos llevamos o nuestros mejores amigos hay que entender que nosotros marchamos como un reloj en desarmonía en el que hay un reloj afuera que es nuestras relaciones humanas y un reloj interior que son nuestras relaciones internas emociones yo de repente me llevo muy bien con alguien y después lo critico ¿qué estamos haciendo ahí? a mi mejor amigo le doy un abrazo le digo cuanto te quiero pero luego estoy con otras personas y lo estoy criticando es decir hay un descompás una como que hay un pues también lo podríamos ver fácilmente en nuestro diario vivir si nos ponemos un poco en auto observación esto lo que hace es alimentar las emociones negativas cuando yo alimento las emociones negativas en esta zona del plexo solar luego fácilmente va voy a comer de los problemas de los demás fácilmente me va a afectar y muy difícilmente puedo encontrar paz en mi corazón yo puedo estar todo el día diciendo paz quiero paz quiero paz paz para el mundo paz para la humanidad pero si no observo justamente esto que estoy mencionando de las emociones negativas un desco paz que lo que hago afuera no lo llevo adentro porque viene lo que se llaman las antipatías diríamos de este amigo o de esta persona que conozco me gusta esto esto y esto pero no me gusta esto esto y esto porque los egos hay egos que se llevan bien y otros egos que no se llevan bien entre las personas la amistad muchas veces es una hipocresía porque no somos realmente honestos y esto nos cuesta aceptarlo porque nunca nos hemos observado y digo es una hipocresía porque si realmente tenemos una amistad sabremos comprender aceptar y perdonar y no criticar pero si usted nos ha dado algún amigo a sus espaldas estamos siendo hipócritas la justificación llega a nuestra mente de forma inmediata diciendo bueno es que yo soy amigo de él pero mira es que él hace esto hace esto bueno y por qué no le ayuda si le dices o por último por qué lo estás criticando entonces tu amistad no es sincera porque alimentas las emociones estás alimentando esas emociones negativas no estás siendo realmente honesto cuesta este proceso cuesta mucho porque realmente no nos conocemos porque nos hemos siempre alimentado de las emociones negativas nos hemos alimentado siempre de ese mundo de relaciones en el que yo con el que me quiere y no me llevo bien con el que no me quiere no sé como decía el Dalai Lama con pasión no es pena es compasión por las personas amo a los que me aman y amo a los que no me aman también esa es la parte más difícil si queremos aprender a amar a los que no nos aman tendríamos que empezar a dejar de criticar a los que amamos o sea no puedo amar a alguien que no amo o que odio o que estoy resentido con él si a los que amo y me llevo muy bien los estoy criticando muchas veces empecemos a darnos cuenta cuántas veces nosotros hacemos daño criticamos perjudicamos a las personas simplemente porque hay un ego de esa persona que no me gusta tal vez que suena duro decirlo en un gran es parte de podríamos decir llevarnos bien con el ego de los amigos no yo con él me llevo a todo dar porque voy con él de copas porque voy con él a la parranda entonces hay una asociación de egos o con fulano me llevo muy bien porque también él a nada me dice que no claro a mi ego del orgullo le molestaría que me estuviera diciendo algo entonces claro con él es mi gran amigo pero es mi gran amigo hasta que no viene algo que no me gusta o sea hay que empezar a ser muy podríamos decirlo críticos con nosotros mismos y si queremos ser de verdad amigos como hacer que las personas como si fuera alguien a llegar un familiar pero no a una o a dos sino a todos queremos de verdad esas son palabras mayores y no si que pasa que siento yo que hay críticas que son buenas es decir si tú tienes un amigo y lo consideras verdaderamente tu amigo el criticar el decirle sus errores el decirle esto pero en el buen sentido no no simplemente o sea se nos pasa siempre de frente eso no es siempre que se hable de frente a la persona puede ser positivo y siempre que nos quieran escuchar lo malo es que lo hacemos muchas veces detrás delante delante nos llevamos muy bien pero por detrás andamos criticando y es que es como un sabor no se dan cuenta que la fíjate me gusta yo me veo a mí mismo la crítica y les voy a decir como como una forma de querer ayudar y corregir y eso si se hace frente a la persona es una ayuda pero si uno está hablando de X persona y no está presente es algo diferente pero la mente muchas veces a mí me engaña y me hace pensar es que mira si esta persona hiciera así o hiciera así puedo caer en esa crítica y entonces es parte del orgullo de uno mismo de sentirse a veces mejor que los demás es parte también que en diferentes niveles caemos ahora ¿cuál es lo que por qué mencionamos todo esto? porque cuando nosotros hacemos este tipo de cuestiones que estamos mencionando lo que hacemos es alimentar vamos a decirlo así alimentamos lo que son las emociones negativas vean ustedes al alimentar las emociones negativas nos desprotegemos y los egos se acomodan en los diferentes centros de la máquina humana sin que nos demos cuenta y los egos se alimentan de las emociones negativas y creamos más defectos con las emociones negativas este es el problema real por el cual nosotros mencionamos esto que estamos hablando esta noche ahora bien los yoes que se llaman de antipatía o la antipatía mecánica es algo que valdría la pena meditarlo porque alguien me cae mal o porque mi amigo que me llevo tan bien hay cosas de él que me caen tan mal es que me molesta mucho cuando no sé me dice las cosas de esta manera es mi gran amigo pero eso sí no le aguanto eso bueno este hay que ver porque hay esa antipatía muchas veces podríamos observar que como ya hemos mencionado continuamente en psicología lo que se llama el espejo lo que más nos molesta de nuestros semejantes es como el espejo que hace ver a todos los que nos gusta dice yo jamás rojo y veo que arroja eso me cabe muy mal es que no no o sea vemos no solamente el defecto porque puede haber un defecto porque todos estamos llenos de defectos no estamos diciendo que las personas no tengamos errores ahora cuando nosotros vemos algo que no nos gusta de alguien que podría ser un defecto de esa persona es porque a lo mejor lo tenemos muy arraigado adentro es decir yo nunca he robado pero a veces a lo mejor robamos tiempo robamos paciencia robamos comprensión robamos atención cuántas cosas a veces no observamos de nosotros mismos y por eso que vemos ese yo ladrón es un ejemplo no estamos mencionando a nadie ni haciendo ejemplo de nadie este ejemplo nos damos cuenta que claro como yo traigo esa situación del robo en esos aspectos no me gusta verlo en esa persona yo hasta me declararía en contra del robo y así tantos y tantos defectos así nosotros para trabajar con las emociones vamos a hablar ahora superiores hay que disolver las emociones inferiores porque nos quejamos muchas veces en la meditación de que no tenemos iluminación porque nos quejamos que no salimos en el astral porque no tenemos experiencias porque no hay conexión con el conciencia con el conciencia con el conciencia del ser conciencia pierde fe en el trabajo porque todo el día estamos alimentándonos o alimentando las emociones negativas a veces a través de cosas tan simples como la televisión distracciones que si uno observa lleva mucho de negativo no se han dado cuenta cuando uno ve ciertas películas habrían buenas o buenos documentales o instructivos documentales o películas que fuerían serían de ayuda pero hay otras que no lo son y por el 90% diríamos es realmente de poca ayuda ayer de repente queríamos ver noticias prendemos la televisión y lo primero que vemos un programa de boxing esas son emociones nefastas emociones negativas estamos viendo una noche no es deporte es pelea las artes marciales era diferente esa agresión incluso se ve sangre hay morbo hay muchas cosas bueno quitamos el boxeo de ese de los de luchas han visto esos de bueno espero que no lo hayan visto pero esos que son de lucha se pone así y fieros en la mañana obviamente habíamos leído noticias de un montón de muertes y asesinatos entonces uno quiere prender la televisión y lo último que quiere ver es violencia bueno quitamos la violencia y vemos una película en el que de violencia para no decir detalles bueno otra aquí ponemos otro canal también de violencia dices caramba o sea pero ahí estamos metidos viendo por curiosidad o por distracción digo dos días eso es alimentar digan ustedes las emociones más y más y más violencia cada vez ese es nuestro nuestro problema cada vez alimentamos la violencia con más violencia y más violencia y más violencia ese es nuestro problema entonces alguien viene me disgusta y como he alimentado esas emociones negativas va a salir el amor la paciencia la comprensión la tolerancia que va a salir la violencia el disgusto porque yo estoy alimentándolo ni digamos si nos si nos metemos al campo de las drogas si nos metemos al campo de lo que sería del alcohol el alcohol directamente alimenta el alcohol lo que hace es vital cuerpo físico y se mete un montón de largas 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 que rodean o nos rodean muchas veces largas de otras personas de problemas y entonces uno las chupa y uno no se da cuenta cuando pasan los efectos de alcohol lo único que ha hecho uno es llenar o alimentar más las emociones negativas entonces es muy terrible una persona que tiene o padece de alcoholismo sufre muchísimo porque ya es un descontrol total sobre sus emociones y es una vida de infierno es terrible todo lo que hoy en día estamos viviendo entonces nosotros a través de lo que sería alimentar el centro emocional superior con las meditaciones obviamente trabajar en el diario vivir con lo que sería la autoobservación cuidar de que nos alimentamos ustedes no van a comer un nada nadie se lo no van a perder este este jugo que está echado a perder nadie comería algo insalubre igual tenemos que cuidar en el diario vivir no alimentar las emociones negativas a través de estos muy sencillos ejemplos que hemos puesto y los que muchos podríamos poner pero todos podemos este descubrir por un poco de auto observación tenemos que también cuidar esas antipatías no criticar muy importante nos tenemos que quitar el mal hábito de la crítica y esto es algo que cuesta comprenderlo porque yo mismo diría no yo no critico yo simplemente pongo las cosas en su lugar pero no estamos criticando y también delicado si yo tengo que ser porque si se lo dice en el momento que me molesta entonces dije ahora como me dijeron en la clase que le tengo que ayudar ahorita le voy a ayudar lo que estoy haciendo es desquitarme eso no es ayudar eso es vengarse ¿me entienden? y no tampoco se trata de que hagamos así o sea cuando yo quiero ayudar a alguien cuando ya pasó el problema cuando ya pasó la situación yo calladito pero ya que pasó todo me acerco oye fulanito mira yo te quería comentar si te sirve bien y si no te sirve y si estoy equivocado una disculpa dice uno ¿no? mira yo veo que pues pasa esto pasa esto yo te recomiendo por tu bien a lo mejor esto y esto si es un buen amigo hasta nos va a agradecer la ayuda nos va a decir muchas gracias lo voy a tomar en cuenta o decían que hay una persona que pues decía yo jamás sentía que me había equivocado mi vida pero todas toda la gente me decía que estaba mal y yo no lo creía hasta que esta persona cayó en una crisis y se dio cuenta de sus errores muchas veces cuantas personas nos han dicho y uno no quiere aceptar es que mira que esto quizás no nos lo dicen como nos gustaría esto también hay que decirlo pero ni modo quizás es lo que nos toca hay que poner atención las personas las que nos rodean amigos o no amigos a veces un no amigo nos va a ayudar más que un amigo porque aunque nos diga las cosas como no nos gustan si pusiéramos observación si pusiéramos atención nos daríamos cuenta de cuán grandes que muchas veces somos como muy tozudos somos muy como no puestos a a reconocer nada sino queremos nos volvemos un poco egocéntricos y esto es algo que nos gustó mucho escuchar del Dalai Lama que dice incluso las personas que son muy egoístas han hecho investigaciones los científicos que han descubierto las personas que son egoístas que solo dicen yo mí para mí que todo tiene que girar a su alrededor dicen son personas que tienen más propensión a ataques al corazón y viven menos que las personas que piensan que hablan como nosotros ustedes que comparten que dan más de lo que realmente esperan ya a nivel científico lógicamente pues podríamos decir que es algo que nosotros necesitamos escurarnos si no tenemos ese cuidado no tenemos esa ese trabajo sobre nosotros mismos hasta la larga vamos a vivir menos por culpa de todos estos estados emocionales que envenenan no solamente al alma porque le roban conciencia sino también envenenan y perjudican nuestro propio cuerpo físico esto es algo importante vamos a entenderlo así nosotros tendríamos que buscar a través de lo que hablábamos de esa emoción superior trabajando las emociones obviamente inferiores no alimentándolas buscar esa conciencia esa conciencia podríamos decir es el fuego porque todo todo fuego viene del centro emocional y está en relación directamente con el centro también sexual es eros es el amor y cuando uno alimenta las emociones negativas es anteros el egoísmo así pues trabajando con la transmutación tenemos un gran potencial la gnosis nos da una gran ayuda esa gran ayuda que es de eros del amor de la transmutación que a través luego de la madre divina y de la meditación podemos pedir la muerte de nuestros defectos no alimentando observándonos en el día y no alimentando las emociones negativas podríamos empezar a recibir esas emociones superiores es nuestro derecho todos todos debemos ser felices nuestra infelicidad no es por culpa ni de donde vivimos ni por culpa de con quien estoy casado ni por culpa de mi familia ni por culpa de las circunstancias que me rodean la infelicidad se debe a porque cargo en mi interior esas emociones negativas alguien me podría objetar bueno y como le hace una persona que es pobre no tiene recursos económicos etcétera digamos la vida tiene a veces circunstancias favorables y otras veces tienen circunstancias no favorables pero todas ellas nos podrían ayudar a encontrar la felicidad la felicidad a veces la vemos en personas que no tienen nada pero viven más felices que a lo mejor nosotros que andamos con las letras el pago de la casa del coche de la calle estamos aparentemente muy felices porque tenemos muchas cosas y a veces que se trata de no tener nada que se trata de tener todo no se trata de tener o de no tener son nuestros estados interiores los que hacen la diferencia si empezamos a trabajar con las cosas simples de las emociones negativas o las emociones inferiores si empezamos a trabajar con las antipatías mecánicas podremos empezar también en nuestras prácticas de meditación en nuestras prácticas solteros de paranayamas casados de alquimia tener material con el que trabajar fuego con el que trabajar pero si yo quiero hacer un pranayama o una pareja quiere trabajar la alquimia pero todo el día su fuego lo ha canalizado alimentar las emociones negativas que va a poder transmitir diganme ustedes la energía es el fuego existen muchas en las parejas sobre todo en el trabajo de la alquimia porque luego no hay ese fuego pero no nos hemos dado cuenta recordando hace dos semanas cuando hablábamos de ese sello hermético que nosotros no nos aislamos de los problemas nosotros chupamos los problemas entonces hay que no identificarnos con los sucesos y los problemas de la vida así pues vamos a ir ya finalizando el tema de hoy pasaron las preguntas comprender la necesidad de transmutar ese fuego del centro emocional no alimentando las emociones negativas y haciendo un análisis en una meditación o en varias meditaciones entendamos esto juzgamos en muchas ocasiones la balanza de la ley de lo que es bueno y de lo que es malo y detrás muy escondido hay un ego llamado crítica comprendamos que los errores de las personas son de ellos ¿de qué me sirve juzgarlos? ¿los juzgo porque me molestan o porque me hizo algo? bueno trabaja ten compasión trabaja sobre aquello que te molestó para que ya te deje de molestar y pon tú el ejemplo para ayudar acordémonos que la violencia con violencia nada resuelve yo no diría bueno no yo no actúo con violencia sí la violencia la violencia emocional la crítica estamos violentando la naturaleza la paz anterior nuestra y de otros porque estamos siendo subjetivos estamos incitando a veces cuando hablamos mal de alguien a que la otra persona piense también mal de fulanito o de sutanito eso es una es violencia violencia emocional a través de una crítica entonces no se trata tampoco de que ahora aquí todos vamos a ser muy buenas personas y ser unos santos no sabemos que todos tenemos defectos sabemos que hay defectos en las otras personas y que también nosotros tenemos defectos y que también otros se puedan molestar conmigo entonces aprendamos a excusar también a los demás si queremos que nos excusen alguna vez mencionaba si queremos que la divinidad con nosotros tener misericordia de nuestros si nosotros a las personas que comiencen errores le ponemos la ley la balada y la justicia luego la divinidad vendrá a nosotros y nos cobrará centavo por centavo y uno Dios mío ayúdame perdóname de allá arriba dirá no pero por favor ayúdame cuando tú has tenido misericordia de los demás si tú mira como marcaba si pero es que eran malos ah y tú también no fuiste malo a pagar como tú exigiste tú también pagas entonces nos parece la vida dura y tirana pero saben por qué porque nosotros somos los duros y los tiranos dice el maestro Samael dice si fuéramos más inteligentes actuaríamos con la ley de la misericordia no con la ley de la justicia quieres justicia justicia sí pero es que en el momento que me están aplicando a mí la injusticia ¿quién no truena y relampaguea? ¿no? calla voy a trabajar esto está alterando lo voy a trabajar densamente para poder pagar yo también aquello que en un momento dado hice malo a lo mejor no fue a él fue a otro así que si queremos ser ayudados y perdonados hay que también tener ayuda y perdón a nuestros semejantes es difícil pero como decíamos si nos ayudamos no alimentándonos de las emociones negativas observando que los egos se meten y se acomodan en los cinco centros y que actúan de forma diferente en cada centro si los empezamos a saber reconocer podremos entonces trabajar desafortunadamente cuando al principio no hay mucha experiencia todo lo vemos bien o vemos que las personas no están bien yo siempre me veo bien y las eso denota nosotros mucha falta de de conocimiento y de práctica de los estudios necesitamos alguna vez lo mencionábamos para necesitamos estudio y práctica estudio para conocer el cómo debemos realizar el trabajo y práctica obviamente de este trabajo a través de meditación a través de auto observación etcétera etcétera combinando ambas surge la fe en nosotros la fe consciente surge en nosotros este conocimiento esas emociones empieza a desarrollarse esas emociones superiores que nos dan un sabor diferente el ego nos da lo que se conoce como el sabor vida el sabor vida es el trabajo el dinero los placeres el mundo material cuando uno ha sentido un poco de paz o ha sentido un poco de felicidad del alma es un sabor muy diferente por el alma que nos llena todo no necesita uno nada es todo así de simple ¿tienen alguna pregunta alguna duda o internet o por acá no hay dudas no hay preguntas está clarísimo entonces lo de las emociones está muy claro me estaba esperando que usted terminara y me hace y me olvidó la fe miren como es el ego que no quiere uno que sepa ¿no? por donde va ¿no? los tiros es un destructivo y eso que bueno no hemos hablado mucho pero vuelvo a escuchar es muy fuerte que lo que está uno criticando oculto lo tiene uno y esa es la parte que más nos cuesta reconocer muchas veces porque es que uno ve en los demás y le molesta ¿no? se le hace grotesco no significa que yo lo hiciste significa que a lo mejor está oculto si yo de verdad tuviera amor sabría como se dice dispensar perdonar que es diferente a ser cómplice o estar de acuerdo yo no estoy de acuerdo con la persona obviamente no me gusta lo que está haciendo pero la comprendo y la sé dispensar y si mi mano está la intentaré ayudar y si no puedo ayudarla no la puedo ni siquiera tampoco criticar es que eso es lo que a veces nos confunde decir ah bueno es que pensar que es un espejo significa que yo lo hago también no necesariamente que yo lo hago en la misma manera hay que ver y si nos molesta tanto es porque no lo perdonamos y si no lo perdonamos y lo criticamos es porque un ego es negativo y mentir de un ego es que si ustedes no se sientan tranquilos es que hay algún ego por ahí metido en un centro que está haciendo las suyas hay que tener mucha mucha observación dice la intolerancia es parte de la violencia si acuérdense que la intolerancia la violencia la ira es parte de este mismo defecto porque somos intolerantes una mezcla también con el orgullo somos intolerantes porque solo queremos lo nuestro lo mío pero la intolerancia digamos es una asociación de egos yo me vuelvo intolerante porque soy egoísta porque solo pienso en mí mismo y entonces mi reacción es la ira a través de una intolerancia sea pasiva o activa sea la palabra o sea a través de que cuando me preguntan simplemente no le hago caso porque me molesta y eso es lo que hoy en día vemos a través de los diferentes aspectos sociales hay mucha yo pertenezco a esto yo pertenezco al otro no hay tolerancia ahora en la actualidad por eso fue muy hermoso cuando vimos las conferencias que hizo el Dalai Lama y el día que estuvo en México donde reunió a diferentes representantes de diferentes religiones nos conmovió mucho porque en alguna ocasión decía el maestro que él quería también él escribió hasta una carta al Papa anterior del Papa Juan Pablo pero no tuvo eco para que todas las religiones hubiera esa tolerancia hubiera esa estamos luchando al final de cuentas por lo mismo nada cada quien en sus creencias de acuerdo a su biosincrasia a su cultura por eso fue muy hermoso esto como una pequeña goza de esperanza dentro de este mundo lleno de pues de violencia desafortunadamente bueno entonces ¿se recordó de la pregunta o ya se lee? si me recuerdo en el comentario de que es fuerte pensar quizás no la planteen bien pero cuando uno critica inconscientemente se identifica entonces tanto observaciones como siempre también cortadas así es pero si tú tienes un amigo al que consideras un amigo y le encuentras que tiene algunos defectos o algunos problemas a una situación y te quedas callando o no es estar sin los procesos bueno pues en la medida que haya la confianza y la amistad para poder hablar si es que se pudiese hablar pero siempre deberíamos empezar por nosotros mismos con el ejemplo si él hace algo que no está bien a lo mejor yo podría hacer lo contrario para con el ejemplo a lo mejor sin palabras podérselo decir para empezar vamos a ponerlo así creo que los buenos amigos no son los que se dicen cuánto te quiero sino los que como ahora sí como dicen en las buenas y en las malas ahí también están ayudando no que buen amigo pero eso le aparece cuando está todo bien pero los verdaderos a veces amigos son los que a veces uno decía yo no daba ni un peso por este amigo pero cuando lo necesité la verdad ahí estuve y me ayudó entonces con el ejemplo y finalmente pues puedes empezar primero con uno mismo porque al final de cuentas dice uno pues quiero volverme salvadores cuando yo estoy más ahogado que él ¿no? es como un ciego guía de ciegos está difícil pero no significa que si uno con el ejemplo o en algún momento pueda dar un buen consejo no lo haga ¿no? entonces es ¿sabes? esto es algo que solamente poco a poco con nuestro trabajo vamos a encontrar cuál es el criterio o sea no hay una regla fija ¿no? decirle no ustedes siempre tienen que decirla así y así y así o sea no hay un manual el manual está en el corazón de nosotros no sabe cuando en el corazón debe ayudar o a veces sabe cuando mejor es callar sí se identifica uno acabo usted de decir pues no hay una regla simplemente a veces no quiero que no me diga porque me dice tantas cosas así claro muy pesimistas y es importante es que es que nos gusta es que nos alimentamos de esas emociones negativas ¿no? o sea con todo respeto de las personas de todos como que encontramos ciertos gustos porque el ego se está alimentando lo que no vemos es lo que nos está quitando entonces en ese caso uno tiene que a veces sellar herméticamente no alimentarse de eso cambiarle la sensación a otra cosa darle la vuelta así es bueno este dan las gracias por las emociones negativas aquí en la página nos preguntan cuál es nuestro nombre para agregarlo en el facebook pueden agregarlo en facebook como nosis tv nosis online o si ven la página que es nosis tv o tv o sea tv chica punto com punto mx hasta la parte de abajo de la página está el facebook para que puedan ponerse en contacto con la página de facebook ya llegan los avisos pues bueno gracias también a todos ustedes el día de hoy son pequeños temas avisarles que el día la próxima va a ser jueves el año miércoles o vamos a ponerla ahí en internet debido a que el jueves es el día patrio y luego en la noche es un poco difícil porque hay algunas cuestiones y entonces la vamos a pasar vamos a hacer justamente una meditación sobre el tema de hoy el día de mañana a esta misma hora ocho y media en México hora de México entonces todos quedamos invitados a venir mañana a las ocho y media de la noche para continuar con estos temas muchas gracias gracias gracias